Saludos a la gente de Clasala, por supuesto para la linda chica honda, la gente de Guamante, Lombardi, su amor mari, internacionales, hallacitos del infierno, el famoso loco forever, los famosos caballeros crazy traviesos de la lupita, el candelo, la kimania, el famoso chico y su amor yaqui, para el famoso marucha, su princesa, el famoso chicano, el piso siempre con el charly, si para mi sacados hoy, vámonos adelante, vamos empezando a trabajar para todos ustedes, viene un tema con mucho sabor, para la gente que gusta de esta bonita música, al estilo de príncipe, es de Clasalita a la Vega, Vamos a bailar, viene la cumbia delito, dice Messi, ponganle el sabor, como dice el sabor de sucha, esta noche estamos olvidando, mi compañero Chucho Galleros, Como dice el sabor de sucha, uno, dos y tres para el chacalón y otra vez, Vicky, el negro, esa negra, el patata, ese cheche, el chacalón, ese maldito yote, Toda la banda Pongan el sabor Toda la banda de Clasalda Viviendo la vida loca De noche Todos los chicos de Guadalajara y Vicky Ese Gus Sama Chone Peluso Maza Ese Saiyajin Rulas Canelo Chiquito Loco Microniki Buda Chelito siempre conmigo Vamos a ver Cumbia Dice el sabor Escucha Vengan saludos para Toda la gente de producciones Eslote Guacán Puebla Vamos a ver Sabor Cumbia Escúchala Todas las exingratas y los infiantes Las calitas Vengan saludos para Engasfer Para las exingratas la famosa Dona Siempre con el rugido de León Vamos a llorar Todos inactivos Luz Toda la gente de Sosla Sonido y Julio Dinesia Sarmiento Siempre contigo Sonido Dice pensando Pensando Me salió un beso para decirla a Charlie Es el mejor del universo Todos los vagos de la quinta Bebitas De sabrosas Mime La organización FRM Siempre contigo Charlie Venga la cumbia de la colombianita Dice el sabor Con el chaparro y el baño se flipan lojas Toda la gente de Tlaxcalina de Vega Chicos locos de Gordia Siempre conmigo Cumbia 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 Venga el saludo para Mayregui El famoso quimbo Toda la banda Tres cerdas Venga para Meche Toda la organización de Sosla Con tres cerdas Vamos a bailar Por la Quilmaría Por los solitarios Hayacitos del infierno Traquezas solideras Siempre con el rojillo de león Tócale bonito Venga el sabor Escucha Vamos 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 Cumbia Cumbia Siempre en gritos de guerra El famoso Chato Mix Todos los Saludos para Spiny Ese Chato Susy Miki Y Spiny Toda la banda De Blondie Vamos a bailar Vamos Cumbia Cumbia Dice Charly Porque tu sonido Y Cici Y más de que Cici Chegote que la escalada Volvice Siempre apoyándote Los chicos y babariáticos Israel Carito Sergio Pani El pequeño Superito y famoso Lula Para Sabor Pani Vamos a bailarlo Saludos Venga la colombianita Desde Glacera Saliza Aquí es cuando llegaste Sonido Silva Ya me recordaste Venga el saludo Para Nilo A Chica Ola Ingrata Número 15 Siempre conmigo Venga el sabor Saludos No se sirve El gallo El gallo Competuto En San Miguel Xosia Sabotini Venga el sabor Escucha Venga el sabor Toda la banda De San Luis Su atención Mi compadre DJ Luisito Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Para Chato Chato la voz Mi compadre Siempre conmigo Bien 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 Todo clasal A la vega El famoso Charro Venga Vamos a bailar Venga el saludo Para el Viva Mazapá Mi compadre Tengar De la 310 Siempre con El rugido De Leon Toda la banda De San Alfonso Ese choco Y la loquilla La colombianita Con Con El Número 7 La famosa Tene Hasta ahí Nada más El Príncipe Del sabor Bueno Bueno Más Amigos Nosotros Estamos Con Todos Ustedes En este programa Saludando Toda la Banda Que ya Vamos a estar Reportando A través De Facebook De Sabor Solidero Del Facebook De mi compadre El famoso Messi Saludos De Sabor Lupita Lupisimera Lupisambrosa La famosa Lupita Mazapán Saludos De Sabor El patrón El famoso Rafa Y el Charmina Y los ángeles Califas Y toda la bandota Que ya nos sintoniza Saludos De Sabor Para Mirena Estrellita Que es la de Celosa De Sabor Para saludar Abra un paso Al paso De decir A mi princesa No dejaré De más Saludos De Sabor Para ellos Para la gente De Sabor Sin Benesam Desconstruimos Incorregibles Siempre adictos Al sabor De Sabor De Sabor Por su hueso Vamos adelante Nos vamos a saludar A la gente Que ya nos está Acompañando Aquí en la parte De afuera Saludos De Sabor Apoyo De Tomy De corazón El famoso Taika De la 310 Gracias Vamos a saludar A la gente Aquí en Nueva York A la gente A la audiencia Nada más y nada menos Del señor El amigo Chucho Gallegos El sabor Solidero Aquí en Atlixco De los OVNIs Donde agradecemos La cualidad de invitación Que nos hiciera Para venir a cotorrear Con todos ustedes En este programa Vamos adelante Nos vamos con otra Ruelita